Música Mi nombre es Rodolfo Puente y acá estamos en Bocas del Toro, en las playas del sur de Mar del Plata, disfrutando de una nueva experiencia gourmet de la mano de cerveza imperial, donde una rica comida y la mejor cerveza especial se unen para crear un momento mágico. Música Y hoy les voy a estar presentando unas bondiolas con las hierbas de mi huerta, acompañadas con unas zanahorias glaseadas y unas cebollas caramelizadas, ideal para maridar con unas coches. Música Y así nos despedimos de una nueva experiencia imperial gourmet. Bienvenidos al club. Música 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 Música